¡Importar! 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 Exigimos infraestructura educativa para la vereda San Carlos. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! Desde la vereda San Carlos, a unos 15 kilómetros del casco urbano, llegó parte de la comunidad educativa entre estudiantes, padres de familia y docentes, para realizar una protesta pacífica por las condiciones en las que se está prestando el servicio educativo. La comunidad educativa de la vereda San Carlos ya está muy cansada y estamos muy cansados de la situación respecto a la construcción de la escuela, la sede en dicha vereda. Llevamos alrededor de 10 años los niños sufriendo. Ya el año pasado nos tocó retirar a los estudiantes debido a la mala infraestructura que hay. Entonces, de tanto prometernos, de tanto decirnos, ya vamos a empezar, ya vamos a organizar, ya vamos a enviar aulas móviles, ya vamos a ir a adecuar terreno y nunca pasa nada. Entonces, la comunidad también se cansa de esperar y de esperar. Por eso decidieron el día de hoy hacer esta manifestación. Nosotros allí en la sede de San Carlos tenemos albergados 45 muchachos entre los grados de preescolar al grado décimo. La profe de posprimaria que hace el proceso con ellos, trabaja en la parte del corredor, casi que a la interperie, a orillas de la carretera, donde pasan pues carros constantemente. En primaria hay 20 muchachos también trabajando pues allí dentro de un aula, muy asignados. En la mañana es demasiado peso, o sea, el asignamiento, el frío, al mediodía el calor es insoportable, las condiciones no son las mejores en la parte higiénica. A partir del martes que ya desescolarizamos hemos estado trabajando por medio de talleres. La caseta nos la quitaron, entonces en estos momentos no hay escuela, los niños van a tener que quedar en la casa, dicen que para enseñarles por esa cosa y que ficha o no sé qué, eso no sirve porque los niños, no es lo mismo estar en la escuela que estar en la casa. En la casa quién les va a enseñar, si nosotros vivimos trabajando, las mamás vienen trabajando, de hecho están solos en la casa. Los problemas con la sede educativa existen desde hace cerca de 10 años. La comunidad donó un lote en el año 2022 para trasladar la sede, donde se espera instalar algunas de las aulas móviles que se encuentran en el Colegio J. Iván Cadavid, mientras se gestionan los dineros para la nueva construcción. Pero no ha sido posible adecuar el terreno ni desarmar las aulas móviles. Hoy tuvimos la posibilidad de explicarles que ya venimos haciendo algunas gestiones desde la Secretaría de Educación Departamental y que por gestión del riesgo logramos meter el proyecto de la institución educativa San Carlos. Estamos a la espera de que autoricen, con base en los estudios, en los diseños que se presentaron, que autoricen no la construcción, porque realmente vamos a desplazar dos aulas de las que hay en la institución educativa J. Iván Cadavid, las vamos a desplazar al sitio. Se nota un interés muy positivo de parte del señor alcalde al citar cada una de las secretarías para mirar las funciones de cada uno y cómo pueden contribuir. Se llegaron a unas conclusiones y unos compromisos muy serios de cada una de las secretarías. Estaremos atentos a los avances en el proceso y esperamos las soluciones lleguen antes de que las comunidades deban protestar. ¡Vamos a desplazar!